¿Qué es la candidata a viceintendente de la ciudad de Corrientes? ¿Cuáles son las expectativas de cara al acto de hoy? Las expectativas son buenas, estamos con mucha alegría tratando de reconstruir esta Argentina a través del apoyo del gobierno central de Cristina y Alberto, poder construir una Argentina más solidaria, más equitativa y más igualitaria. ¿Requiere esto de mucho esfuerzo, mucha energía, muchas ganas? ¿Cómo se ven en esta situación? Requiere de mucha fuerza, que la tenemos y de energía y del apoyo de la gente. Nosotros dependemos del apoyo de la gente. Queremos visualizar que el cambio se viene y que la verdad es que es posible que nosotros podemos reconstruir una Corrientes mejor, que debemos aprovechar el apoyo del gobierno central que nos está brindando en este momento. Doctora, la intendencia de la municipalidad de Corrientes es un lugar que usted ya conoce, ya un ambiente que ya le tocó pasar por allí. ¿Qué nos puede contar al respecto? Yo vengo a ofrecer, acompañar a los correntidos de la viceintendencia y más claramente en lo que es a salud se refiere. Una salud universal para todos, una salud con equidad, con igualdad, trabajando desde las necesidades de la comunidad. Y eso es lo que pretendemos hacer con un municipio presente. Doctora, ¿hoy la vamos a ver bailando? ¿Va a hacer algún baile, alguna sorpresa? Si se da, voy a bailar. Tengo que tomar clases porque no soy la mejor. Pensad que le pongo onda a todo. Le pongo onda. La vida es así. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.